El Faire F3, es un avión iraní de entrenamiento, de cuatro asientos totalmente compuesto, construido por Faire y Bison y Composites Industry. Volado por primera vez en 1995, la producción comenzó en 2001, después de que el avión fuera certificado según el estándar Har 23. Se ha especulado que es una copia-modificación del Cirrus SR-20. El avión cuenta con una ala baja buladiza, una cabina de un solo asiento, y de cuatro asientos a la que se accede por puertas con alas de gaviota, tren de aterrizaje triciclo y un solo motor en configuración de tractor. El avión está fabricado de material compuesto. Su ala de 10,5 metros de envergadura monta aletas. El motor estándar utilizado es el motor de cuatro tiempos Lycoming AIO 540L185 de 270 HP, 201 kW. El 29 de mayo de 2018, el avión Faire 3, perteneciente a Vaniroth se estrelló en la zona de Rabat Karim después de despegar de la pista de aeropuerto Iman con destino a Merabad. Este avión realizó un aterrizaje de emergencia varias horas antes del accidente debido a un problema de combustible en el aeropuerto Iman Komeini. Las características principales son las siguientes. La tripulación es de un piloto, con una capacidad de transportar tres pasajeros. La longitud es de 8 metros. La envergadura es de 10,5 metros. La altura es de 3 metros. El área del ala es de 14 metros cuadrados. El perfil aerodinámico es Orsmankwasta Cheku 42E. El peso vacío es de 1.100 kilos. El peso máximo al despegue es de 1.580 kilos. La capacidad de combustible es de 212 litros. El ancho de la cabina Nes de 1,12 metros. La planta motricista conformada por un motor Lycoming AEO 540M1B5 de 6 cilindros, refrigerado por aire, de pistones horizontalmente opuestos, 201 kW, 270 HP, con hélice de tres palas de velocidad constante. La velocidad máxima es de 296 km por hora. La velocidad de crucero es de 267 km por hora. La velocidad de pérdida, 104 km por hora. Que nunca excede la velocidad de 370 km por hora. El alcance operativo es de 1.129 kilómetros. La autonomía del vuelo es de 6 horas 15 minutos. El techo de servicio es de 5.480 metros. La velocidad de ascenso es de 5,12 metros por segundo. La carrera de despegue es de 310 metros. La carrera de aterrizaje es de 370 metros.